Como te extraño mi amor A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me llevas hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver El dolor es fuerte y lo soporto Porque temo quedarme sin tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño mi amor porque será Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor que debo hacer Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver Ay amor Ya Buena día El dolor es fuerte y lo soporto Porque temo quedarme sin tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Oh, 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 oh Gracias por ver el video.